Esto en Veracruz, Bambi sí existe, pero se perdió. Estos habitantes de Acayucan son testigos del momento en que un venado de nombre Bambi pasó por el centro de la ciudad después de que se escapó de la casa donde vivía desde hace casi dos años. A pesar de que lo trataron de alcanzar tanto la población como elementos de protección civil, nadie lo logró y hasta ahora se encuentra perdido. Cuando nosotros nos reportan salimos a buscarlo, pero en lo que nosotros nos movimos caminó muy rápido y de ahí nos fuimos hacia ese punto y lo empezamos a buscar por todos lados. Bambi había sido domesticado por una familia que lo encontró desde bebé en mal estado, pero por un descuido esta semana dejaron la puerta abierta y se salió a la calle. A Bambi estaba en completo estado de desnutrición, lleno de garrapatas, de chipos y sin pelito, que convive con los perros, que se ha criado en un hogar donde hay humanos, entonces el animal no es agresivo. Esto ha causado polémica y consternación entre la población al grado de que Protección Civil y la Asociación Civil iniciaron el trámite para que sea emitido en alerta Amber. Por primera vez en la historia de Acayucan se lanzó la alerta Amber, se mandó la documentación requerida por parte de Protección Civil, estamos esperando que nos manden el formato. Es una especie en peligro de extinción y es una especie única, es un ejemplar que tiene que ser cuidado. También postearon en las redes sociales y organizaron cuadrillas de voluntarios para que junto con elementos de Protección Civil se continúe la búsqueda. En caso de que encuentren a Bambi, pretenden llevarlo a una unidad de manejo ambiental, porque si lo sueltan a la vida salvaje no podrá sobrevivir. Para Imagen, Tamara Corro. Ojalá pronto, pronto reaparezca Bambi.